... Bueno, la verdad es que yo estoy sumamente preocupado... ...y creo que a la ciudadanía hay que decirle la verdad... ...hay que decirle cuáles son los recursos económicos... ...con los que vamos a contar y con los que preveemos no vamos a contar... ...en esta ocasión hay una noticia clara del gobierno de Canarias... ...que ha dicho que el bloque canario de financiación... ...una partida económica importante... ...línea de flotación de todos y cada uno de los ayuntamientos... ...se reducirá en un 54%... ...esa es una cifra muy significativa... ...a lo que hay que sumarle el crecimiento de la morosidad... ...hay que sumarle la devolución de las entregas a cuentas negativas... ...de ejercicios anteriores... ...y hay que sumarle también la reducción de la participación de tributos del Estado... ...con lo cual el Ayuntamiento de Los Ralejos... ...hemos calculado una pérdida de los ingresos... ...en torno a 5, 5 millones y medio de euros... ...eso es mucho dinero... ...solo en el ejercicio 2020... ...y eso es mucho dinero... ...tú tenías una previsión de 31 millones de euros... ...y ahora estamos en 25 y medio... ...26 millones de euros estimativos para el ejercicio... ...con lo cual esto todo ha cambiado... ...hay que decirle a la ciudadanía... ...que habrán áreas que serán sencillamente testimoniales... ...porque no podremos cubrir lo que habíamos previsto inicialmente... ...por lo tanto hemos pedido, suplicado, rogado... ...tanto al Gobierno de Canarias... ...como al Gobierno Central... ...que se nos permita la utilización del remanente de tesorería... ...o del superávit... ...el superávit es el beneficio del año anterior... ...y el remanente todo el ahorro de la historia de un Ayuntamiento... ...por lo tanto, si nosotros somos capaces de ahorrar... ...es como una familia... ...una familia cuando ahorra dice... ...por si acaso... ...para esos momentos difíciles... ...bueno, pues para los ayuntamientos ha llegado el por si acaso... ...ese momento difícil... ...y creo que es el momento en el que se nos tiene que permitir... ...la utilización de esos ahorros... ...para poder satisfacer las necesidades... ...los servicios que merecen nuestros ciudadanos... ...y por lo tanto, en estos momentos... ...volvemos a elevar la voz... ...para pedirle, tanto al Gobierno de Canarias... ...como al Gobierno Central... ...un esfuerzo para esa garantía... ...en cuanto a la atención de nuestros vecinos y de nuestras vecinas... ...bueno, el Ayuntamiento de los Ralejos... ...históricamente... ...ha hecho una inversión... ...en torno a los 2 millones de euros... ...en cuanto a obras... ...que son inversiones financieramente sostenibles... ...este año... ...casualmente... ...cuando más lo necesitamos... ...no se nos permite... ...este año, 2020... ...no se pueden hacer obras financieramente sostenibles... ...tan solo... ...nos han permitido la utilización del 20%... ...del superávit... ...que para los Ralejos... ...son 600.000 euros... ...para obras sociales... ...para inversión social... ...para gasto social... ...en definitiva... ...creo que es un grave error... ...no existe Ayuntamiento... ...que no tenga cubierta su parte social... ...ahora necesitamos... ...inyectar dinero a la economía... ...crear puestos de trabajo... ...que se mantenga las empresas... ...que el sector de la construcción... ...sirva de sostén ante la caída... ...del turismo... ...y esto necesita de que invertamos... ...los 88 ayuntamientos de Canarias... ...que lo hagan los 7 cabildos... ...y que lo haga el gobierno... ...porque todos y cada uno de nosotros... ...tenemos o deberíamos de tener la capacidad... ...de llegar a la mediana empresa... ...a través del cabildo... ...a la pequeña empresa... ...a través de los ayuntamientos... ...y a las empresas grandes... ...a través del gobierno... ...por lo tanto creo que es sumamente importante... ...que esto se comprenda, se entienda... ...y haya empatía y colaboración... ...por parte especialmente... ...de los dos gobiernos... ...tanto el autonómico como el central. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!